Hola, el motivo de dirigirme hoy a ustedes es ponerme a sus órdenes. Soy Nayeli Gutiérrez, nueva titular de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del Partido Revolucionario Institucional. Nuestro presidente, el licenciado Malio Fabio Beltrones, nos ha instruido para que hagamos del PRI el PRI de causas, donde veamos las necesidades de la gente y vayamos rumbo al cambio. Los estamos esperando, porque juntos hacemos más. Gracias.